Los pregunto que se hace Ay mi madre Ay Ay que bicho Sácalo Pero sácalo Lo vio y va para otro A ver Ay mi madre Que zapato más bello Ay que lindo Y ahí que hay Abre Obvio de Messi Ay que es eso Saca Elia Saca Que hay algún cajito por el lado Ay mi madre Ay mi madre esa cantidad de ropa Que le ha traído ese tío Ay ese padrino Ay 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 mi madre Ay Oh my goodness Pero que es eso Jojalo ¿Qué? 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 Mira ti Mira Mira ¿Qué? Mira este Mira José Ale, me los voy a ensuciar Mira aquí A mí para la mesa Ay, qué de Qué de regalo Ven, qué se dice Dale un besito a tío Oye, José Oye José Venga, dale beso a tío Mira Mira este, qué lindo Ay, mi madre